En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Llega el invierno, atienda las recomendaciones que hacen los bomberos voluntarios a través de su relacionista público, el bombero Douglas Aguilar. Sí, también, lamentablemente, siempre venimos a lo lamentable, ¿verdad? En otros años, a cuestión del invierno, muchas vidas se han perdido por irresponsabilidad de algunas personas en las cuales, pues, quieren cruzar los ríos estando llenos. Y esto, pues, viene a ocasionar de que ya sea algunos niños o personas mayores sean arrastradas por las corrientes de los ríos. Ustedes, como medio de comunicación de aquí de Jalapa, ustedes han andado con los bomberos en el río. Ustedes se han dado cuenta que lo difícil que es andar buscando a una persona y lo difícil que es también encarcelar gran esfuerzo y no encontrar a nadie, ¿verdad? Lamentablemente, algunas personas no se han encontrado y otras sí se han encontrado. Pero, lo que, el trabajo que conlleva estas situaciones de trabajar en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, bomberos voluntarios, bomberos municipales en caso de otros sectores, reservas militares, ejército de Guatemala, y con red todas esas instituciones se unen para buscar a estas personas, pero, lamentablemente, en algunas ocasiones no se encuentran. Y esto viene a ocasionar pérdidas en lo que son las familias y en las instituciones, ¿verdad? Por movilizar los recursos y siempre tengan mucha precaución, utilicen su capa en caso de que vayan en motocicleta o vayan en bicicleta. Y si la lluvia está muy fuerte, pues hay que esperar, ¿verdad? Por eso, una capa, pues, se abriga bien y se queda parada un rato mientras el agua calme. Y, pues, ya si se calma, pues, proseguir en el camino, ¿verdad? O buscar un lugar en donde cubrirse. Y siempre, si usted ve que hubo una correntada muy fuerte, es mejor esperar, ¿verdad? Es mejor esperar para que no sea arrastrado su vehículo o tal vez ustedes queridos.